¡Mmm! Este es el mejor tiramisú sin duda que vais a probar. Es suave, cremoso, una auténtica locura de tiramisú. Los ingredientes serán bizcocho de soletilla, 4 cucharadas soperas de azúcar panela, una cucharada de moscatel, cacao en polvo, 2 terrinas de queso mascarpone para hacerlo más cremoso, café recién hecho y 3 huevos de tamaño XL. Primero empezamos separando las claras de las yemas. Os enseño las dos maneras de poder hacerlo con las manos bien limpias. Cascáis el huevo y ponéis vuestra mano debajo. Dejar caer la yema, las claras se escurrirán hacia abajo. Es una de las maneras más sencillas. Y la otra forma es cascar el huevo e ir balanceando la yema e ir escurriendo la clara hasta solo obtener la yema dentro de la cáscara del huevo. Entonces separamos las 3 yemas. En un bol donde tenemos nuestras claras, las montaremos a punto de nieve con unas varillas eléctricas. Añadimos la mitad del azúcar. Y seguiremos batiendo. Al ser azúcar panela, os quedará más oscuro. En el bol de las yemas añadimos el resto del azúcar y lo batimos con las varillas eléctricas hasta obtener una textura cremosa. En el bol de las yemas batidas le añadimos las 2 tarrinas de mascarpone. Pongo 2 para obtener esa cremosidad en la crema que lo deja infinitamente delicioso. Cada tarrina tiene 250 gramos, así que por lo tanto necesitarás unos 500 gramos. Vamos a batirlo con las varillas muy bien hasta formar una crema, una textura muy cremosa y suave. Pero aún no hemos terminado. Ponemos nuestras claras montadas mientras lo vamos removiendo con movimientos envolventes. En el café recién hecho, pero ya frío, le añadimos el licor, en este caso moscatel, que es mucho más suave. Aquí ya dependerá si lo queréis más concentrado de alcohol o más suave. Y si tiene que ser un tiramisú para niños, no le pongáis alcohol y hacerlo con café descafeinado. Así podrá disfrutar del tiramisú toda la familia. Ahora pasaremos a montar nuestro tiramisú. En una fuente de horno, puede ser redonda o rectangular, mojamos los bizcochitos de soletilla. Unas vueltas bien empapaditos del café y del moscatel, pero sin tardar mucho, si no el bizcocho se os deshará. Ponemos la primera base del bizcocho, así nos hará de soporte. Intentar que todos los rinconcitos estén cubiertos con el bizcocho. Ponemos una capa de crema y lo extendemos con una lengua pastelera. Ponemos otra capa de bizcochos y otra de crema y otra de bizcochos. En la última capa, poner una cantidad generosa de la crema. Y espolvorea por la crema. Ponemos por encima el cacao en polvo. Yo he utilizado un cacao puro 0% azúcares. Podéis utilizar cualquier cacao puro de repostería. Pero eso sí, tamizarlo por un colador. Y lo dejáis en la nevera un par de horas. Y a disfrutar de esta delicia. Si os ha gustado este vídeo, darle like. Y si todavía no estás suscrito, hazlo para no perderte ni una receta como esta. Además, tengo que anunciaros que tengo un nuevo canal donde podréis verme mis vlogs diarios de bienestar, naturaleza, educación, vida cotidiana, trucos, decoración, salud, confort, relajación, entre muchas otras cosas. Acompáñanos en esta linda aventura. Os dejo el link abajo en la descripción. Cuidaros mis bombones. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video